Antes de hacer un alto en el camino, desde el plató, alguno de nuestros invitados al comenzar el programa hablaba de Óscar Puente, la que tiene montada y luego el tío haciendo chistecitos sobre no, con Franco estaban mejor los trenes, de verdad, lo que hay que aguantar, o sea, me quedo con las palabras de Javier Venegas, nos han perdido el respeto y nos están chuleando de una manera terrible. Terrible. Manos limpias denuncia Óscar Puente ante Bruselas por el caos ferroviario. El caos ferroviario en España se ha convertido, como todos ustedes saben, en la norma desde la llegada de Óscar Puente al Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana, al ministro y exalcalde de Valladolid, que bueno, estaban contentísimos de haberse lo quitado de encima al Macarra, le crecen los problemas y le espera un otoño calentito con amenaza de huelga en Renfe, incluida por el incumplimiento de los acuerdos de noviembre del pasado año. Si no era suficiente para enredar en el caso Coldo, Óscar Puente y su presunta dejación de funciones, le pueden jugar una mala pasada ante Bruselas. El sindicato de funcionarios manos limpias considera que Óscar Puente ha incurrido presuntamente en dejación de funciones y negligencia por el caos ferroviario que arrasa el servicio público, especialmente en la red de cercanías de Madrid y Cataluña, así como en tranes de media y larga distancia. Yo creo que cualquiera de ustedes, ¿verdad?, saben lo que es llegar tarde, muy tarde a trabajar por este impresentable. Hay gente que ha habido situaciones y se están produciendo situaciones realmente que atentan incluso contra la seguridad de las personas. Es decir, situaciones verdaderamente monstruosas de gente atrapada en túneles, en vagones, que han perdido completamente la corriente eléctrica, que sus sistemas no funcionan, que no se pueden abrir las puertas, que no tienen ventilación. Personas encerradas ahí durante horas, horas. Es que es espectacular. Entonces, llega este señor y primero hace la broma, dice, no, claro, que los trenes se estropean. Tenéis que ir acostumbrados a que se incendien. Es que lo dijo así, literalmente. Eso ya es para un primer ministro o un presidente, coge a ese ministro y dice, tú a la calle. Pero lo tendría que hacer el trilero. El que no podría dormir se ponía Podemos en el gobierno. El mismo que juró y perjuró que una amnistía jamás en la vida. El mismo tarao que dice uno y la contraria. Llegan estos señores del gobierno de progreso. Es que hay que jorobarse. Llegan estos señores. Empiezan a puñetear el transporte privado. Empiezan a ponerle pegas a los cochecitos de los menos pudientes. En España el 47% de los automóviles tienen más de 15 años. El 47%. Y luego mira lo que hacen con la red pública de transportes. Les obligan a hacer epopeyas ya para ir a trabajar y moverse. Epopeyas. Y encima que les obligan a hacer epopeyas, nos mandan al transporte público. Y el transporte público funciona, no funciona. Es una auténtica, una pesadilla. Es una catástrofe. Es la verdad una definición brutal, un resumen tremendo el que ha hecho Javier Venegas. Nos quitan nuestra propiedad privada, nos ponen la suya que la pagamos nosotros y además ni llegamos a trabajar y además nuestra vida peligra. Esto es España, no se les olvide.